¿Qué tal? Buenas tardes. Un segundo. A ver, en primer lugar, y aunque sea el último día y casi el cierre de estas jornadas, quisiera darles una vez más la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes en nuestro país y en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Espero que hayan pasado unas excelentes jornadas y que hayan tenido ocasión de pasear y disfrutar aunque sea un poquito la ciudad. Me toca agradecer al Comité de Programa del LAC-IGF por haber confiado en la propuesta y candidatura de Argentina como sede y anfitrión de la edición número 11 del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y Caribe. También agradecer a la Secretaría del IGF-LAC. Y en particular, agradecer a los colegas del Comité Organizador LAC-IGF 2018 Argentina, es decir, el Comité Organizador-Anfitrión, por el trabajo compartido y mancomunado. Destaco especialmente la característica multi-stakeholder de este grupo, integrado por la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, en representación de la sociedad civil, y como decimos acá, el burro adelante para que nadie se espante. La Cámara Argentina de Internet, CABASE, por el sector privado. El Ente Nacional de las Comunicaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y la CETIC, que es la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Modernización por el sector público. NICAR, por el sector técnico. El CETIS, que es el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, por la Academia. Y en especial, a las personas que integraron cada grupo, a las que voy a nombrar, corriendo el riesgo de olvidarme de alguna, como Ariel, Esteban y Carolina de CABASE, Julián y Gabriela de NICAR, Daniel, Natalia y Eugenia de NACOM, Olga Cavalli de Cancillería, Ricardo, Guillermo, Victoria y Oscar González de la CETIC, y muy, muy especialmente, a Carolina Aguerre, Maya y el equipo del CETIS, que coordinaron este esfuerzo conjunto. No es menor el trabajo que toda esta comunidad en conjunto hizo para poder generar este evento en un ejemplo de lo que debe ser el espíritu multistakeholder que debe primar en los procesos de gobernanza de Internet. Si quisiera, y acá, quizás abusando de la confianza de mis colegas del Comité Coordinador, y espero que no me maten por el atrevimiento, lo consulté con alguno de ellos, no llegué a hacerlo con todos, mencionar alguna paradoja que me interesa resaltar, que venimos observando desde Sociedad Civil, y que estimamos oportuno mencionar en esta instancia. A esta altura de los acontecimientos y de este proceso, de lo que se ha conversado en los distintos paneles hasta aquí, y en los diferentes espacios, aparece con claridad lo valioso, enriquecedor, desafiante y hasta generador de oportunidades que es este espacio multistakeholder. Desde ADC lo hemos vivido desde la propia experiencia institucional durante los años que fuimos miembro del Comité de Programa del IGF-LAC, y lo hemos advertido también en nuestra experiencia como miembros del Comité Organizador Local de esta edición 2018. La riqueza de este proceso de múltiples partes interesadas consiste precisamente en la interacción entre partes que representan diferentes intereses, en los que aquellos asuntos que aparecen como comunes a todos, son comunes desde la diversidad. O dicho de otro modo, aún detectado un punto o espacio en común, eso no significa que la cuestión cualquiera que fuera de las múltiples que se han discutido aquí, se encuentra resuelta, pasamos a pensar todos lo mismo y somos felices y comimos perdices. No, no significa eso. Significa que encontramos un punto de acuerdo, un punto de encuentro sostenido desde nuestras diferentes perspectivas perspectivas y miradas. Pero al mismo tiempo, con las bondades de este proceso y el afianzamiento que se está dando incluso a nivel nacional, lo que se evidencia en los diferentes foros de gobernanza e internet a nivel nacional que se están dando en diversos países de la región, nos encontramos con la primera paradoja, pues vemos que en la región, en determinados países, representantes de sociedad civil, periodistas y activistas con mayor, menor o ningún vínculo con este proceso multi-stakeholder, están siendo asesinados, perseguidos o incluso espiados o son dictadas leyes que restringen su libertad de expresarse y por ende de participar en estos procesos. La paradoja aquí es que estamos hablando de los mismos actores que participan en este espacio, en esta dinámica multiparte. La otra paradoja que me interesa resaltar es que el abordaje multi-stakeholder que caracteriza al ecosistema de internet está empezando a trasladarse a otros espacios, aunque en forma incipiente, lejos de la dinámica ágil adquirida en este foro de gobernanza. Cabe destacar también que en estos nuevos espacios participan mayormente los estados que son miembros y en ellos se tratan una amplia variedad temática en cuestiones mayormente vinculadas a las finanzas o al comercio, por ejemplo. Y cabe destacar también que las grandes empresas multinacionales tienen mucha presencia y capacidad de lobby, mucho más de lo que puede tener cualquier otra de las partes. Esto podría decirse coincidente o consecuente con el hecho de que cuestiones que hasta hace muy poco tiempo se debatían casi exclusivamente en estos foros multi-stakeholder de gobernanza de internet, ahora están también siendo discutidos en otros nuevos espacios. Así, por ejemplo, vemos que el G20, del que Argentina tiene la presidencia del grupo durante el 2018, conformó un task force de economía digital creado en 2017 durante la presidencia alemana, que ha sido continuado durante la presidencia argentina y que estimamos será continuado por la presidencia de Japón en 2019. Cabe destacar que cada presidente del G20 define la agenda que seguirá el grupo de los 20 durante el año en que le toca a la presidencia. También la Organización Mundial de Comercio ha puesto en su agenda la economía digital y esto fue motivo de especial preocupación de muchas organizaciones de sociedad civil durante la última reunión ministerial de la OMC que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre de 2017. En estos espacios la participación de sociedad civil con expertisa en temática digital es escasa o al menos incipiente, aunque sea organizaciones de sociedad civil que vienen trabajando en temas como deuda pública, inclusión y distribución de riqueza. Lo que está pasando es que en estos nuevos espacios nos estamos empezando a encontrar los mismos actores que participamos en este espacio de interacción multi-stakeholder dado que los temas que hablamos en este foro están empezando a ser conversados en aquellos. Sin embargo, la interacción que se da en estos foros no es la misma que se da aquí. Puede atribuirse esa diferencia a las características de los foros que son por lo general foros gubernamentales que tienen una diferente dinámica de relación con los diferentes actores. Pero lo que hemos visto también es que esta lógica de funcionamiento, la de estos foros, puede presentar algunos problemas. No puedo dejar de mencionar lo acontecido en diciembre de 2017 en ocasión de la realización de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio. En un hecho muy desafortunado y desproporcionado, Argentina negó acreditaciones que la propia OMC había otorgado a una serie de organizaciones de sociedad civil que venían a participar del evento, en algunos casos proviendo incluso el ingreso al país. Dentro de esas organizaciones cuyas acreditaciones fueron revocadas, hay organizaciones colegas que venían a participar convocadas por la temática de economía digital, que a propósito también se discute aquí, que la propia OMC había puesto en agenda y organizaciones que hoy están aquí son pilares de este proceso, como los compañeros de derechos digitales y Access Now. Me permito traer a colación esta paradoja lejos del afán de mezclar o complicar o perjudicar o dañar los enormes esfuerzos que sabemos que se realizan para mantener estos espacios, inclusive de sectores del propio Gobierno Nacional, todo lo contrario, lo que deseamos es destacar la importancia de este tipo de procesos multiparticipativos y también resaltar cómo aumenta la complejidad de estos procesos a medida que la temática se expande y los desafíos que por ende enfrentamos. Así como referí este ejemplo de la OMC, sabemos también la preocupación e intervención, como lo mencioné hace escasas palabras atrás, y la intervención directa de otros grupos del Gobierno para revertir aquella desafortunada decisión. Y así como mencionamos ese ejemplo que lo hacemos solo en el afán de que no se repita, reconocemos también públicamente la experiencia enriquecedora y emblemática de la organización local multi-stakeholder de esta edición del IGF-LAC, en la que reitero, en una experiencia inédita participamos ante la iniciativa de la propia CETIC en ACOM, Cancillería, CABASE, CETIS y ADC. Además de saber también de la existencia de otra serie de espacios de multiparticipación que existen y son propiciados. En definitiva, el punto de esta exposición es ilustrar la necesidad de que estas situaciones que aparecen como contrapuestas dejen de serlo. Llamó la atención de esta comunidad de gobernanza de Internet sobre la cuestión por los mismos actores que aquí nos encontramos para hablar de cuestiones diversas vinculadas al ecosistema digital y que lo hacemos en un espíritu de participación e intercambio respetuoso, nos vamos a seguir cruzando y cada vez más en estos otros nuevos espacios para hablar de estos mismos temas. Y para evitar que situaciones como las que mencioné vuelvan a repetirse, es esencial promover lo que pasa en este foro y asegurar así la construcción democrática y colectiva de procesos relativos a la gobernanza de Internet. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quería invitar y de paso reconocer el trabajo de los responsables de la agenda de este LACI-GF. Por Chile, Juan Pablo Vial, no sé si está por ahí, me gustaría, como para que les vean todas las caras y los conozcan, por México, Jimena Sierra, por Colombia, Catalina Reyes, por Alay, Adela Goberna, no sé si está Gonzalo, también por ahí, por Asiet, Andrés Astre, que estaba por ahí al fondo, por GSMA, Paloma Sermann, por APC, Valeria Betancourt, por Derechos Digitales, María Paz Canales, por Ipandetec, Lía Hernández, feliz cumpleaños. Y por la comunidad técnica, por LACNIC, Ernesto Majó, que tenía que tomar un vuelo, así que ya se fue, Sebastián Belagamba y Raquel Gato, por ISOC. Y aquí estoy yo por LACTELD. Sí, sí, sí. Bueno, en nombre de todos estos miembros y los ausentes, primero que nada le quería agradecer al secretariado, al ACNIC, por la incansable labor y pedirle a César que se pare, muchos no lo conocen, darle un aplauso. César y su equipo son los responsables de que esto haya salido tan bien como salió, por lo tanto, muchas gracias. También quería agradecer a quienes hicieron posible LACIGF, APC, ALAI, Derechos Digitales, Facebook, Google, GSMA, ICANN, IGFSA, Internet Society, Ipandetec, LACNIC, LACTELD, .lat, CGI, NICBR y NICMéxico. Adicionalmente quería agradecerle al comité local, ya Valeria los nombró, los voy a nombrar de nuevo, ADC, CABASE, ENACOM, el CETIS, la CETIC del Ministerio de Modernización, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, NIC Argentina, y también a IPLAN por la conectividad y a NUPEF por el hosting del sitio del LACIGF. A ustedes, gracias, obrigado, thank you, y por qué no, merci, porque alguno de los francoparlantes debe estar por ahí. Gracias por participar tanto presencial como remotamente, por debatir, por interesarse en estos temas, por exponerlos en su idioma nativo, aportándole a este espacio diversidad, por traer sus experiencias y perspectivas a este espacio. Cada participante que se suma mejora al LACIGF, hace un LACIGF mejor, más diverso, más amplio, más inclusivo. Los invito a seguir participando e involucrándose en futuras ediciones. Les voy a compartir algunos datos de esta reunión, datos duros, que pueden dar cuenta de todo el trabajo que se viene haciendo a lo largo de estos 11 años. Por un lado, sabrán todos que en el LACIGF está asegurada la representación y participación libre de todos los sectores. Y en esta edición, claramente no hubo una excepción. Gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad técnica, estuvieron todos muy bien representados, casi en partes iguales. Hubo 348 participantes presenciales, y tuvimos exactamente, pero exactamente, la misma cantidad de participantes mujeres y hombres. No hubo ni uno más, ni uno menos, fue exacto. Tuvimos 1.400 participantes remotos en promedio por día. Eso no sé si es un récord, pero debe estar muy cerca. El 30% de los participantes son menores de 30 años. Creo que es un dato por demás positivo también. Tuvimos participantes de 20 países. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Se becaron a 34 participantes, el 76% de los becados fueron mujeres, y fueron de 19 países de la región. En cuanto a los presentadores, panelistas, moderadores y relatores, hubo un 48% de mujeres y un 52% de hombres. Por lo tanto, creo que el balance está cada vez mejor en ese sentido. Quería hacer también hincapié en los beneficios de que el LACI jefe sea un, no quiero llamarlo evento, sino espacio o proceso, ojalá, que sea itinerante. Esto nos permite facilitar la participación en las diferentes partes de la región. Estando en diferentes países, llamamos a nuevos participantes. Por ejemplo, en Argentina debe haber mucha gente que nunca había participado. Y seguramente y ojalá sean promotores de este modelo a futuro, futuros líderes del sector y futuros participantes, obviamente, de este proceso. Finalmente, quería resaltar que el modelo de múltiples partes interesadas sirve. Sirve para conocer posiciones, para compartir experiencias, para debatir posturas, para generar un marco de cooperación para la acción. Y eso, no hay duda, que ayuda a construir una Internet mejor y a que sirva al desarrollo social. Como último, voy a parafrasear una frase muy común, va muy común últimamente. La región de Latinoamérica y el Caribe es mucho mejor con el LACI jefe que sin él. Muchas gracias. 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 Gracias.